Bueno, buenas tardes. Gracias. Volvemos a tener una conferencia hoy de las que me encanta presentar, sobre todo porque el ponente es un viejo amigo. Nosotros nos conocimos, yo creo que fue en los años 80 y casi 90, y desde entonces se ha mantenido la relación siempre gracias a estas cosas raras que nos gustan. Bueno, José Juan Montejo hoy nos va a aclarar, más que una conferencia, nos va a aclarar la realidad de todos esos mapas imposibles que estamos tan aburridos de estar viendo en todos los sitios, que si los han hecho los extraterrestres, que si es imposible el haberlos hecho desde la Tierra, que tenían que ser volando, que todas esas historias que durante años nos vienen contando. Y que, como siempre, lo más interesante no es las batallas que nos cuentan, sino la realidad, porque en la realidad tenemos la circunstancia de que a crear estas películas nos olvidamos que ha habido grandes personas capaces de producir grandes adelantos, tanto en la geografía, como en la literatura, como en la ciencia, que han permitido, de alguna manera, que hoy hayamos llegado al sitio más o menos en el que estamos. Sin duda alguna, José Juan Montejo, bueno, él es abogado y criminólogo, y ha estado siempre en relación con estos fenómenos un poco, pues como se dice normalmente, en el límite de la ciencia. En realidad, nosotros nos conocimos y cuando era, era la época en que la Sociedad Española de Parapsicología tenía un departamento especial que era el de fenómenos anómalos, que a través del cual incluíamos, nos acercábamos a todos esos fenómenos que no eran meramente la parapsicología. Departamento que, sin duda alguna, bueno, pues en la nueva etapa de la sociedad tiene su lugar, así que pronto empezaremos nuevamente a organizarle para ir poco a poco abriendo esa línea y recuperar algo que originariamente fue creado por Javier Sierra y un servidor, bueno, Isabel Blázquez, y que, sin duda alguna, en su momento consiguió mantener un nivel que hizo que, de alguna manera, pues consiguiéramos el ser aceptado por fundaciones como la Fundación Anomalía, de la cual pertenecía José Juan Montejo, que llevaba más el estudio de lo que eran los fenómenos OVNI y, en particular, sobre todo por una de las revistas que se harían famosas y que han sido símbolo directamente de la rama más seria dentro de ese campo, que era Cuadernos de Ufología. Hoy no nos habla de ufología, hoy no nos habla precisamente de lo contrario, de las cosas de la Tierra. Sin duda alguna, creo que va a ser una conferencia muy interesante para romper, romper de alguna manera, todos esos falsos mitos que continuamente vemos en programas de radio o de televisión. Su trabajo, de alguna manera, en relación con estos mapas imposibles, bueno, pues fue recompensado con el sexto premio Juan Antonio Cebrán de Divulgación Histórica, al que presentó y que directamente, bueno, terminó siendo un libro, que, sin duda alguna, bueno, tenéis ahí ejemplares, si a alguno luego les interesa, y que es un libro que, sin duda alguna, desde su salida, curiosamente, ya todo el mundo está cambiando el discurso a realizar, porque ya me estoy encontrando por ahí bastantes señores, tanto a nivel de Facebook y demás, como en algunos libros que han salido últimamente, donde el mensaje ha cambiado completamente, y ahora lo que se habla es del trabajo realizado por el señor José Juan. No tengo más que decir, le dejo la palabra a él, y bueno, creo que, sin duda alguna, conseguiremos aclararnos muchas cosas de las que normalmente, por otras vías, nos suelen enredar bastante a nivel de conocimiento. Gracias por haber venido. Pontele donde te sea más cómodo. Vale, pues aquí mismo. Muchas gracias, Manuel. Se oye bien, ¿no? Vale. Y gracias a todos ustedes, a todos vosotros, pues, por haber venido aquí esta tarde, bueno, a escuchar una conferencia que, bueno, ya estaba programada para la temporada anterior, pero, bueno, por circunstancias personales y familiares de un servidor, pues no fue posible darla entonces y sí ahora. Así que reitero, pues, muchas gracias a todos. Bueno, pues, como bien decía Manuel, el tema del que voy a hablar es, bueno, sobre los mapas y cartografía un poco dudosa y, bueno, aparte se le puede aplicar otros adjetivos como tal vez el de fascinante en ciertos aspectos porque, con independencia de las dudas que se puedan albergar sobre la autenticidad de algunos de los mapas, que, bueno, pues, como el tiempo es breve, pues, simplemente haré una mención, un repaso de los más conocidos y centrado en uno de ellos, quizá, el más polémico y conocido de todos, el de Piri Reis, el almirante cartógrafo y pirata, ¿no?, un corsario al servicio del Imperio Otomano que ha pasado a la pequeña gran historia de la cartografía imposible, pues, por el mapa asociado a su nombre. Bien, pues, el aspecto fascinante aquí cabe decir que está en que algunos de estos mapas, pues, podrían realmente haberse basado en algunos textos, en documentación y cartografía que podría haber sido más o menos conocida en la época en que se trazaron, en los siglos XV y XVI, pero que, por circunstancias diversas, bueno, pues, a lo mejor algunas de tipo político, como una circunstancia bien curiosa que ocurrió ya en la época del rey-emperador Carlos I y V de Alemania, que él, para actualizar la cartografía existente, pues, resulta que dio una orden para destruir y que se eliminaran mapas que, en teoría, pues, no eran muy exactos o que ya no estaban conformes a los avances de la navegación y de la cartografía bien avanzado del siglo XVI. Eso supuso que se perdiera mucha documentación. Muchos de estos mapas que, en esa época, podían ser conocidos por los geógrafos y cartógrafos, que, bueno, vamos a dar un pequeño repaso ahora, y que, pues, al haberse perdido esas fuentes originales, que, a lo mejor, pues, podían haber explicado algunos de esos aspectos insólitos y que se presentan principalmente por la circunstancia de que muchos de estos mapas representarían territorios que, en teoría, no estarían aún descubiertos o no serían conocidos en el momento en que se trazaron. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ya voy a explicar quién es este señor que hay aquí, en un grabado, pues, de los siglos XVI o XVII, debe de ser, y que representa a un personaje bastante más antiguo de esa época, quizá a uno de vosotros le podáis reconocer por haberlo visto en libros sobre geografía o sobre historia universal. Se trata del geógrafo y cartógrafo griego Claudio Ptolomeo, que vivió en el siglo II de nuestra era y que es autor de una obra magna llamada Geografía, donde mezclaba, pues, una serie de textos y también de mapas, una representación del mapa de Ptolomeo, pues, es esta que podéis ver aquí ahora y que representaría o explicaría la parte conocida, por lo menos, pues, en la zona occidental, en la zona grecorromana, en aquella época. Entonces, bueno, pues, no sé si más o menos os podéis orientar. A ver, la zona que está a la izquierda, bueno, pues, sería el norte de África, buena parte del Magreb, bueno, serían las actuales, pues, Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, se ve también la zona del Mar Rojo, la península Arábiga, por encima de lo que, bueno, echándole un poco de imaginación, sería un borde que hay en la zona de la izquierda y que ahí representaría el estrecho de Gibraltar y más o menos, pues, se puede atisbar o reconocer la península ibérica, buena parte de Europa Occidental, como la península itálica también, la zona del Egeo, Grecia, y, bueno, avanzando ya más hacia el este, pues, buena parte de Asia Menor, también en una zona más o menos central hacia la derecha, donde pone Pelagus, pues, representaría, claro, pero de una forma ya un tanto desproporcionada, porque el tamaño real de la isla de Ceylan, Huerri Lanka, pues, no, no se corresponde con ese pedazo de isla inmensa que hay ahí. En la zona superior y ya más avanzando hacia el este o hacia la derecha del mapa, pues, ya representaría las noticias que se tenían entonces, pues, sobre territorios ya exóticos en el lejano oriente, como China o India. Entonces, claro, pues, ya se ve que para las concepciones de aquella época y de las cuales Ptolomeo y su mapa, pues, es un claro ejemplo, pues, la parte conocida del mundo en aquella época, pues, obviamente no incluía ni el continente americano, ni buena parte de, vamos, buena parte, nada de Oceanía, ni Australia, ni el Océano Pacífico. Y, por supuesto, ya de la zona norte en cuanto al Ártico y el sur con el Océano Glacial Antártico y la Antártida, pues, nada de nada, ¿no? Entonces, la concepción geográfica de Ptolomeo, pues, es la que se va a seguir defendiendo y sosteniendo ya, pues, en lo que quedaba de la etapa del Imperio Romano y a lo largo, pues, de toda la Edad Media también se va a defender una concepción similar reforzado por el hecho de que durante unos siglos parece ser que el mapa de Ptolomeo, bueno, había olvidado que tengo aquí una representación que es un poco más explicativa, pero, bueno, a lo mejor los que estáis en las primeras filas podéis distinguir algunos de los nombres, pero, en fin, más o menos se ve en la zona central la representación de la India, el Mar Rojo, la Península Arábiga, y, bueno, ya por la zona de China o de la mitad de China, pues, ya ahí es donde se corta el mapa, digamos. Iba a decir que el mapa de Ptolomeo parece ser que se perdió durante unos cuantos siglos y se recuperó en el siglo XIV, al principio del siglo XIV, sobre el 1300, y ese hallazgo, pues, reforzó aún más la creencia de la época de que el mundo conocido, pues, es lo que está aquí representado, por supuesto, presidido también por la noción de que la tierra era plana y, más o menos, como se ve aquí en la parte inferior, que parece que hace como una especie de pliegue o ángulo de 90 grados representando, pues, como una especie de caída, ¿no?, de caída, pues, hacia esos abismos insondables a los que ya, pues, no se arriesgaban a llegar la mayoría de los navegantes de la época. Bueno, llegamos aquí al mapa de Piri Reis, que es uno de los ya exponentes más claros de la geografía y la cartografía, por decirlo así, contestataria, en relación con lo que representaba el mapa de Ptolomeo y otros que ya se fueron trazando siguiendo su estela. Y, bueno, simplemente aquí quería haceros, pues, como una presentación gráfica del mapa de Piri Reis, que la mayor parte de vosotros, pues, lo habréis visto en innumerables ocasiones, pues, en grabados, en fotos de revistas y demás. Decir simplemente aquí que el mapa es del año 1513, que Piri Reis, pues, como indiqué antes, era un cartógrafo y geógrafo y almirante turco, que también hizo las veces de corsario, es decir, de pirata, al servicio de la sublime puerta, ¿no?, como se llamaba entonces al trono del Imperio Otomano. Y lo particular de aquí, que ya volveremos a insistir después, es sobre la explicación, digamos, o la justificación del adjetivo que yo utilizaba antes como de fascinante, es que, si veis, en la zona de la derecha del mapa, la zona oriental, pues, representa en el borde superior derecho la península ibérica, con, bueno, pues, un detalle en cuanto a su litoral, pues, bastante preciso. La zona del norte de África y oeste y noroeste, pues, también de una forma bastante precisa, pero, bueno, esto no tenía mayor mérito, puesto que en aquella época de comienzos del siglo XVI era una zona bien conocida y que ya había sido representada con anterioridad. Lo particular y lo extraño de este mapa, pues, es la parte que se representa a la izquierda del mismo. Es decir, en la parte superior, que representaría, pues, la zona oriental, la costa este de lo que es en la actualidad América del Norte, Estados Unidos y Canadá. También representaría en la parte central el Caribe. Y lo más interesante es que, partiendo de la mitad del mapa, en la zona central hacia abajo, hacia lo que sería el sur y sureste, pues, ya se distinguiría el litoral de Sudamérica, de lo que sería sobre todo la zona de Brasil. Y avanzando más hacia el sur, pues, resulta que se representaría, según algunos comentaristas, nada más y nada menos que la Antártida, o una parte de la Antártida muy concreta, que estaría ni más ni menos que libre de hielos. Entonces, claro, esto, en un mapa del siglo XVI, pues, literalmente cabría decir que no era posible, porque, en primer lugar, buena parte de lo que se representa de la costa americana todavía entonces no era conocido, tampoco era conocido una representación que hay en la parte, a ver, donde está una parte que está manuscrita, en la parte central a la izquierda del mapa, pues, justo, digamos, en lo que sería el margen derecho, pues, representaría también una especie de cordillera, una cadena montañosa que se identificaría, en principio, con los Andes y que, en 1513, pues, todavía no había sido descubierta porque faltaban aún 20 años para que llegaran por allí Pizarro, Almagro y sus huestes, ¿no?, que es a partir de ahí ya cuando se descubrió. Y, por supuesto, de la Antártida, ya curvándose lo que es la zona meridional de América del Sur, esa parte de abajo a la derecha y hacia, a la izquierda y hacia el centro, pues, tampoco era conocido entonces de ninguna de las maneras. Luego ha habido otras interpretaciones críticas, pero, en fin, eso lo dejamos para después. Pues, sirva ahora esto como ejemplo y muestra, pues, de uno de los más conocidos mapas con una información chocante o que contradecía, pues, los conocimientos geográficos y cartográficos de su tiempo. Vamos a hablar también, o voy a hablar de otros mapas, a lo mejor menos conocidos o menos, ¿cómo decir?, mediáticos que el de Piri Reis, pero que también muestran esa particularidad de que se trazaron o se dibujaron en un momento en que parte de la información recogida, pues, todavía no era conocida o no se había descubierto. Bueno, aunque está puesto en horizontal, tendría que haberse representado en vertical, pero, en fin, más o menos se puede distinguir. Algunos quizá lo reconozcáis. Es el mapa de Juan de la Cosa, trazado en 1499 o 1500. Y, bueno, pues, como sabéis, Juan de la Cosa era un marino y geógrafo también que acompañó a Cristóbal Colón en su primer viaje. Él, de hecho, era el propietario de una de las carabelas. Y, bueno, pues, en otros viajes posteriores de Colón, Juan de la Cosa, pues, digamos que se alistó o fue contratado más que por su cualidad de marino, por la de cartógrafo. Y, de hecho, pues, a raíz, creo que del segundo o tercer viaje de Colón, pues, fue cuando trazó este mapa que veis aquí. Aquí, aunque se puede distinguir menos, pero, bueno, en la parte central es que se ve un poco mal. Bueno, se puede distinguir la península ibérica. Y, bueno, lo que se distingue mejor es la zona que está asombreada o dibujada en verde y que representaría, pues, zonas recién descubiertas entonces de América. La parte central que se mete hacia tierra, pues, representaría el Caribe y algunas de las islas que ya habían sido descubiertas entonces, pues, como las islas de Cuba y Puerto Rico. Y lo curioso de este mapa, volvemos de nuevo a eso que os comentaba antes de que también parece que representa zonas que aún no se habían descubierto, es la punta que hay en la parte de arriba, que se ve así como una especie de península en pequeño. Bueno, pues, eso los expertos o los especialistas lo identifican con una aproximación de la península de Florida, que evidentemente, en realidad, pues, sería como una lengua de tierra, en fin, un poco mayor o más alargada de lo poco que se ve ahí, pero, bien, que si realmente se podía identificar con Florida, pues, resulta que oficialmente no se descubriría hasta, pues, una docena de años después del mapa de Juan de la Cosa, gracias a uno de los primeros descubridores y conquistadores que ya fueron por aquellas tierras, en este caso, de Ponce de León, cuando iba en busca de las fuentes o de la fuente de la eterna juventud. Este mapa, bueno, que se ve así un poco más reducida a la imagen, es el mapa de Martin Waldseemuller, que era un geógrafo de origen alemán. El mapa es de 1507 y, bueno, pues, la particularidad que tiene, ahí más o menos sí que se puede distinguir en la zona central, pues, todo el continente africano, de nuevo la península ibérica, toda Europa, Escandinavia, volviendo de nuevo al continente africano, se puede distinguir el Mar Rojo, Arabia, y ya siguiendo hacia el este, pues, bueno, una representación ya en este caso más precisa de lo que habíamos visto antes en el mapa de Claudio Ptolomeo, pues, de China, la India y el extremo oriente, y ya incluso, pues, aquí se representaría en la parte más oriental del mapa, más hacia la derecha, pues, hasta los primeros atisbos de Japón, que en aquella época, pues, era conocido como Cipango, ¿no?, igual que en el caso de China, pues, el nombre por el que era conocida entonces era de Catay. Lo interesante de aquí, yendo a la zona opuesta del mapa, a la izquierda del todo, es que se representa, claro, pero, digamos que solo la parte que se había, la mínima parte que se había explorado hasta entonces, América del Norte y América del Sur, pero limitado prácticamente, pues, a la zona, a la costa oeste, y de un modo, pues, como muy esquemático. Lo particular de aquí es que, bueno, aunque hay, claro, no se puede apreciar, pero lo interesante es que en este mapa sería la primera vez que esa zona de la izquierda se denomina con el nombre de América. Eso, bueno, pues, tiene una explicación curiosa que, pues, os explico brevemente, y era que en aquel momento, digamos que la estrella de Cristóbal Colón, pues, había declinado un poco, de hecho, él mismo, pues, había fallecido un poco sumido en el olvido y en la desesperación, porque no le hacían caso de las, bueno, de algunas de las últimas reivindicaciones y exigencias, que él presentó, y él había fallecido un año antes de la fecha de este mapa, en 1506, y, bien, pues, coincidió también con el fallecimiento de su principal valedora, pues, que como ya sabéis todos, por la historia, la literatura, el cine y las series de televisión, pues, era la reina Isabel, Isabel la Católica. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en ese momento, pues, había ya otros exploradores que habían hecho viajes de descubrimiento y de exploración a esas tierras recién descubiertas, pues, como 15 años antes, ¿no?, del 1492 al 1507, y en aquel momento se daba mucha importancia a los viajes que había hecho un navegante y piloto náutico italiano llamado Américo Vespuccio. Entonces, Américo Vespuccio, pues, de hecho, él había empezado esos viajes acompañando a Colón en uno de sus últimos periplos hacia América, en el tercer o cuarto viaje, y después, pues, ya hizo otros viajes de exploración independientes. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando se trazó este mapa, parece que pesó más la fama efímera, desde luego, y totalmente injustificada, que tenía Américo Vespuccio sobre los hallazgos y descubrimientos de Colón y, por ese motivo, pues, se dio el nombre de todo ese territorio, ¿no?, esa lengua de tierra que corre del norte hacia el sur como una especie de L que hace ahí L truncada o L invertida y, en vez de darle el nombre de Colón o Colombia, ¿no?, que luego fue, pues, uno de los territorios que ya recibió el nombre del descubridor real, pues, se quedó con el de América. Años después, cuando ya el error o la confusión se había instalado y había tomado carta de naturaleza, parece ser que hasta el propio Vespuccio y el autor de este mapa intentaron rectificar, pero ya no fue posible. Ah, un detalle interesante de este mapa es que la zona donde parece que representaría Centroamérica se aprecia, bueno, lo que pasa es que ahí se ve muy mal, como que está separado, ¿no?, la zona de América del Norte, de lo que sería Centroamérica y luego América del Sur, hay como una especie, bueno, como un canal abierto y que eso representaría el Istmo de Panamá. Entonces, esto era importante en aquella época porque resulta que uno de los últimos objetivos de Colón pues era el ir más hacia el oeste, de donde él había llegado, las islas del Caribe y demás, tocar tierra y, de hecho, pues, llegó a desembarcar en lo que eran las costas de la actual Honduras y parece ser que Panamá también y lo que él buscaba, pues, por relatos también de los indígenas que hablaban de, bueno, pues, de que no muy lejos de esos territorios se extendía una gran, bueno, como un inmenso mar, ¿no?, al otro lado de esas tierras. Entonces, Colón intentó buscar infructuosamente el paso a ese mar inmenso, pero él no pudo llegar y quien sí lo consiguió años después fue otro explorador español, Vasco Núñez de Balboa, en 1513. Entonces, claro, este mapa, como os he indicado, es de 1507, cuando, aparentemente, la zona que está a la izquierda de lo que sería América del Sur principalmente, parte de América del Norte, que se ve de color azul, pues, eso representaría una zona de mar, una masa oceánica, que sería, pues, el Océano Pacífico, claro está. Lo curioso es que en 1507, como digo, pues, igual que antes, en el caso del mapa de Juan de la Cosa, Florida todavía no había sido descubierta, pues, el Océano Pacífico tampoco había sido oficialmente descubierto en 1507, aunque sí unos pocos años después. Este caballero que se presenta aquí, que os presento aquí, es otro geógrafo del siglo XVI, ya es un poco posterior al anterior, a Martin Walsimuller, bueno, su nombre latinizado sería Oronteus Fineus, y, bueno, su nombre francés, porque él era de allí, de origen francés, es el de Oronce, Orons Fine, y es muy conocido también por obras de cartografía y, en particular, por un mapa fechado en 1531, que es este que os presento aquí, y que también tiene unas particularidades pues, bien curiosas. La principal de todas es que, en la zona de la derecha, pues, a lo mejor, alguno podéis reconocer y no fallaría, bueno, lo denomina como Terra Australis y representaría, por lo menos así, como a vista de pájaro, como se suele decir, nada más y nada menos, pues, que casi toda la masa continental antártica, es decir, el continente de la Antártida. Por supuesto, vamos, ni en 1531 ni en el resto del siglo XVI y, de hecho, hasta tres siglos después, o sea, bien entrado el siglo XIX, pues, la Antártida, como tal continente, no fue descubierto. Entonces, claro, uno se puede, y cualquiera se puede preguntar, bueno, entonces, ¿qué hace ese territorio ahí recogido en un mapa del siglo XVI? Pues, de nuevo, volvemos a esas posibles fuentes que habrían utilizado cartógrafos de esa época que entonces podían ser bien conocidas, asequibles o accesibles a ellos, pero que después, pues, por vicisitudes o por circunstancias de la historia de la geografía y por pérdidas documentales como la que apunté al principio, patrocinada además y promovida de modo oficial, pues, se perdieron de modo irremisible o, a lo mejor, alguna se conservó y de ahí, pues, puede ser, ¿no?, que algunos de los mapas que veremos después y que han sido como recuperados o redescubiertos en fechas bien recientes, pues, a lo mejor sean vestigios de esos mapas desaparecidos en aquella época y que pudieron servir de base para algunos de estos. por supuesto, hay hipótesis alternativas, aquí ya, pues, bueno, voy a empezar ya también a exponerlas y es que hay quien piensa, pues, que esta representación de la Terra Australis, pues, no sería, en realidad, el continente antártico, sino, bueno, pues, una representación más fantasiosa, pues, de lo que sería o lo que se imaginaba que entonces podía ser o podía haber en la costa meridional o en la zona meridional de América del Sur, pues, bien de algunos archipiélagos o islas que entonces eran muy poco conocidas y que, igual que habíamos visto antes en el mapa de Ptolomeo que Ceilán o Sri Lanka se representaba de un modo desproporcionado, pues, aquí podría haber ocurrido algo similar. Se dice también, como, bueno, otra pequeña crítica que se hace a la fiabilidad de este mapa es que, aún admitiendo que lo que se representa en la parte derecha fuera realmente la Antártida, por supuesto, libre de hielos, con lo cual, pues, a lo mejor habría que acudir a épocas remotas, ¿no?, de hace bastantes miles de años cuando la Tierra o el litoral antártico estaba aún al descubierto. sin las capas de hielo que lo siguen caracterizando hasta la actualidad y pese al cambio climático. En la zona opuesta del mapa veis como una especie de cruz señalada por una fecha, por una flecha, una especie de flecha que parte de la izquierda que pone escrito, bueno, septentrion y que eso, en principio, parece que representaría la zona norte del Ártico y lo que sería algo parecido o asimilable al polo norte. Lo curioso es que aquí se incluiría en la parte central, o sea, donde termina la flecha que se ve como una especie de cruz ahí, que partiría o que serviría como división para cuatro islas y que se suponía en el siglo XVI que eran cuatro islas que existían en los confines de lo que era también Hiperbórea, lo que estaba más allá de Hiperbórea y en el lejano norte y se pensaba pues eso, que esa zona estaría conformada por cuatro islas y que en el centro de la misma existiría como una especie de imán potente y gigantesco llamado Rupes Nigra y que este imán gigantesco pues resulta que sería el que provocaría a todos aquellos marinos ya osados o atrevidos que se atrevieran a asentar sus reales o a explorar o a asomarse a ese lejano norte el que provocaría perturbaciones o alteraciones en las brújulas y otros instrumentos de medición de la época claro sirviendo como elemento disuasorio pues para no aventurarse por esas zonas entonces si lo que se representa a la derecha podría ser quizás la Antártida se deja en duda desde luego lo que se representa en la zona opuesta en el polo norte o en sus estribaciones pues era algo que en el siglo XVI se creía que existía pero que después obviamente se comprobó que no era así una lástima porque es una idea también curiosa ya está romántica la de ese gigantesco imán que podía haber existido ahí en los confines del polo norte pero parece que va a ser que no bueno seguimos avanzando con otros mapas extraños y curiosos en el siglo XVI este caballero es era un cartógrafo y escritor y parece que también ocupó algún cargo político en la República de Venecia en el siglo XVI en el siglo XVI y se llamaba Nicoló Nicolás Zeno entonces este Nicolás Zeno a mediados del siglo XVI en 1558 según las las fuentes disponibles publicó un mapa como dice ahí arriba a la izquierda quienes lo podáis quienes lo podáis leer carta de navegar de Nicoló e Antonio Zeni estos dos caballeros el que coincide con el nombre y ese otro Antonio resulta que serían antepasados del que hemos visto antes de ese cartógrafo y político veneciano del siglo XVI y lo que hizo este familiar o descendiente suyo pues fue presentar unas exploraciones que habían hecho esos antepasados suyos entre los siglos XIV y XV a raíz de un hallazgo que este Nicolás Zeno decía que había tenido pues en su en su archivo o en su legado familiar que eran unas cartas de estos antepasados suyos pues que serían como sus tíos bisabuelos o tíos tatarabuelos más o menos y donde se narrarían o recogerían los viajes que hicieron ambos por el Atlántico Norte este es un mapa bueno de los que voy o vamos repasando hasta ahora quizá más polémico que todos los anteriores porque aquí hay una mezcla de territorios bien conocidos a mediados del siglo XVI con otros pues que no eran todavía demasiado conocidos pero también otros que están incluidos en una zona del Atlántico Norte que más o menos pues estaba controlada o se empezaba a controlar en esa época y que resulta pues que después o bien desaparecieron o bien nunca existieron y lo que hizo Antonio Zeno pues fue a lo mejor o Nicolás Zeno perdón mezclar datos o informaciones geográficas reales con otras pues meramente inventadas o fantasiosas lo más singular es esa especie de isla inmensa que está representada abajo un poco a la izquierda que pone Friesland y que pues en realidad tal y como está ubicada y por las distancias de la que se sitúa al norte que es Islandia la que se sitúa pues todavía un poco más al norte que sería Groenlandia escrita aquí como Grolandia bueno que son territorios bien conocidos pero en cambio esa isla de Friesland o Frieslandia pues resulta que si alguna vez existió pues se le se le perdió totalmente la pista y desde luego en ningún otro mapa de la época veneciano o de cualquier otro origen o contemporáneo mejor dicho pues no se volvió a representar en cambio en la parte bueno de la izquierda de la de la que se representa como Islandia esa zona de tierra que corre desde arriba como en dirección del noreste al suroeste y que tiene un nombre así un poco raro como Egronelandia Egroneland pues hay quien asegura que podría ser una zona correspondiente a Terranova o incluso a la península de Labrador que bien es verdad que en esa época del siglo XVI todavía no estaba demasiado explorada pero bueno ya había indicios de su existencia pero claro hay que tener en cuenta también que la afirmación de Nicolás Zeno es que este mapa que vemos aquí él lo había como rescatado de esa documentación de esos papeles de sus antepasados y que si nos fiamos de su palabra pues los territorios que se representan aquí habrían sido trazados entre los siglos XIV y XV entonces en ese momento pues todavía lo que es Terranova y la península del Labrador salvo algunas exploraciones o expediciones vikingas a las que ya me referiré a continuación pues serían territorios que oficialmente no habrían sido descubiertos pero bueno sirva ya para terminar con el mapa de Nicolás Zeno como una muestra de que esa cartografía imposible o fantástica pues a veces puede adolecer de ese carácter fantástico en el sentido de fantasioso donde pues se mezclan informaciones reales con otras que a lo mejor son producto de la imaginación más o menos calenturienta bueno volvemos aquí y prácticamente bueno pues es al que me voy a referir con más extensión al mapa de Piri Reis y a las circunstancias bueno pues de su hallazgo y de lo que significó no sólo desde el punto de vista cartográfico de los enigmas y misterios de la cartografía imposible sino también la dimensión que tuvo el hallazgo y el redescubrimiento de este mapa desde el punto de vista político en este caso pues de la política de un país muy concreto como era Turquía la Turquía emergente después de la primera guerra mundial de la derrota de los imperios centrales ya sabéis que uno de ellos era el imperio turco o el imperio otomano pues que corrió la misma suerte que los demás que el imperio alemán y el imperio astrohúngaro es decir que se desmembraron del todo y a partir de ahí en el caso del antiguo imperio otomano pues el país emergente y principal que surgió pues obviamente era Turquía que abarcaba lo que es pues la zona principal de influencia del imperio turco este caballero que vemos aquí era en los años 20 del siglo pasado el director de los museos turcos de la nueva república turca fundada a principios de los años 20 y este caballero se llamaba Jalil Edem y es a quien cabe el honor pues de ser el descubridor o mejor dicho el redescubridor del mapa de Piri Reis en su calidad pues de ese cargo que ostentaba y en concreto pues del control o de la dirección administrativa que ejercía entre otros museos sobre el Topkapi de Estambul que es donde se localizó el mapa de Piri Reis pues bueno de un modo un tanto rocambolesco hay algunas versiones bueno una de ellas es de la que yo me hago eco en el libro y digamos que sería o tendría como dos facetas la del hallazgo casual es decir que en el en el Museo Topkapi estaba pues en plena remodelación y pues unos albañiles hallaron casualmente detrás de lo que era una pared falsa un muro hueco pues como unos legajos en piel de gacela que representaban pues unos mapas el principal pues este de aquí el de Piri Reis el caballero del turbante pues sería una de las representaciones o caracterizaciones bueno pues no sé si muy ajustadas a la realidad histórica o no porque me parece que no se conserva ningún grabado ni dibujo contemporáneo al propio Piri Reis pero este caballero del turbante pues sería una de las representaciones o caracterizaciones mejor dicho del propio almirante y cartógrafo más más conocidas para que por lo menos le pongáis cara decía yo antes que bueno este este grupo aquí tan tan curioso el caballero que del abrigo el de las gafas oscuras o gafas de sol pues resulta que era bueno un personaje relevante ¿no? de la primera mitad del siglo pasado y que era el padre de la de la Turquía moderna él era conocido con el seudónimo o el apodo de Ataturk y fue partiendo de ser un oficial un alto oficial del imperio otomano con una brillante carrera militar que ya la había había tenido ocasión de de demostrarla ¿no? en algunos combates muy concretos de la primera guerra mundial y en concreto a él le cabe el honor pues de de haber sido quien rechazó el el ataque o la cabeza de puente que intentaron efectuar los aliados en en los dardanelos ¿no? para abrir ahí una especie de segundo frente atacando al imperio otomano que se suponía pues que los imperios centrales podía ser el más débil pero bueno no contaban con con la pericia y la iniciativa de este hombre ¿no? de Ataturk cuyo nombre real era Mustafa Kemal y que era pues uno de los generales del imperio turco cuando se desmembró el imperio otomano pues este hombre tomó la iniciativa de intentar hacer algo ¿no? con aquellos despojos territoriales y encabezó un movimiento nacionalista pues que finalmente se impuso ¿no? ante las pretensiones de casi todos los aliados de los vencedores en la primera guerra mundial que lo que pretendían pues era simple y llenamente repartirse Turquía en varias zonas de influencia pues entre Grecia Francia Gran Bretaña e Italia pero Mustafa Kemal ya conocido ¿no? como Ataturk pues encabezó ese movimiento nacionalista y logró imponerse a los aliados y finalmente pues terminaron por reconocer su nuevo gobierno ¿qué ocurrió con este con Ataturk? pues que claro era un gobierno más que nacionalista ultranacionalista y lo que le interesaba pues era recuperar ¿no? pues algunos de de los vestigios o de las viejas glorias del pasado para que eso sirviera bueno como ánimo como ejemplo para la población y el mapa de Pirreis pues la dimensión política que tuvo fue precisamente esa ya que la la señora que se ve ahí en el plano central iba a tener una importancia fundamental en la divulgación moderna del mapa de Pirreis y sus misterios se llamaba esta señora Afet Inan era una historiadora y socióloga turca que además resulta que era hija adoptiva de Mustafa Kemal de Ataturk él parece ser que no tuvo hijos biológicos pero sí adoptó pues a una serie de chicos y chicas entre los cuales pues una de ellas era esta señora así un poco rolliza que se ve en la parte central y que se llamaba Afet Inan aquí hay alguna otra foto más de ella bueno pues que he localizado en bueno en fuentes disponibles y accesibles que están online aunque la fecha se ve un poco mal bueno pero bueno sería del año 1929 y abajo pues estaría la firma de ella Afet ese sería su nombre de pila y nada pues simplemente aquí la familia de Mustafa Kemal casi al completo con algunos con algunas en este caso de sus hijas adoptivas la historiadora pues la que está sentada abajo y la que está en la parte si no me equivoco de la derecha se llamaba ya un simple ejemplo y como curiosidad Sabina Goczen y era igual que la otra hija adoptiva pues se distinguió en esas labores históricas pues la otra parece ser que se distinguió en la milicia y bueno pues en la en la historia del ejército de los ejércitos modernos pues figura como una de las primeras mujeres piloto de combate bueno pues una curiosidad sobre aquella familia un tanto peculiar aquí hay una foto ya más de la profesora historiadora Afetinan más mayor ya en plena madurez y aquí os presento la página la portada mejor dicho de la edición turca de un libro donde por lo menos yo creo que si se distingue el título en la parte superior que pone Piri Reis luego pone bueno en la la frase que viene debajo que está en turco se ve un poco peor y la ilustración pues es el mapa de Piri Reis que ya habéis visto y abajo del todo aunque ahí no lo no lo podáis ver pero bueno viene el nombre de ella de Afetinan este libro lo escribió en 1954 y es donde la historiadora Afetinan se hizo eco pues del hallazgo del mapa de Piri Reis en 1929 por parte de aquel director de los museos turcos cuya imagen habéis visto antes y pues de toda la polvareda por decirlo así y del pequeño terremoto pues que en los círculos históricos y cartográficos de finales de los años 20 y de buena parte de los años 30 desencadenó el hallazgo de este mapa hay que decir también aquí la importancia que tuvo porque en fin pues ya la la historiografía o la investigación histórica germánica o alemana pues tenía mucho peso en aquella época y de hecho pues una de las versiones alternativas que hay para el hallazgo o la recuperación del mapa de Piri Reis es que no hubiera sido tanto un hallazgo casual pues lo que os he indicado antes de unos albañiles que estaban haciendo unas obras y que de pronto detrás de de un muro falso pues descubren ahí un viejo legajo sino que en esa misma época pues había investigadores contratados investigadores alemanes contratados por el gobierno turco para que sirvieran de asesoramiento a fin de realizar pues inventarios y lo más detallados posibles de los fondos de los antiguos museos turcos y en particular del Topkapi pues que parece ser pues que había estado en una situación pues de de abandono de dejadez durante décadas y ese era uno de los motivos de las obras de remodelación entonces uno de estos investigadores alemanes parece ser que habría como incentivado o convencido a Jalil Edem al director de los museos turcos para que tuvieran especial cuidado pues los operarios albañiles técnicos más o menos cualificados en en recuperar o en bueno en no echar a lo mejor pues a la basura directamente cualquier atisbo de algún viejo portulano mapa medieval o tardo medieval o que podría presentar signos o indicios de que era realmente eso un mapa o un portulano que por muy deteriorado que estuviera pues estos investigadores alemanes estarían interesados en ello hay que decir también que el almirante Piri Reis bueno pues era una figura que aunque en el siglo XVI había tenido bastante relieve resulta que al final de su vida cayó el pobre hombre en desgracia ya cuando casi rozaba pues los 90 años de edad bueno como muchos personajes contemporáneos suyos de hecho pues el ejemplo más cercano y más conocido quizás sea el del propio Cristóbal Colón que aunque se conoce con todo detalle pues la fecha y lugar de su fallecimiento pues no ocurre lo mismo con la fecha y lugar de su nacimiento por supuesto y ahora no no voy a entrar en discusiones ni polémicas sobre el origen y nacimiento de Cristóbal Colón pero es como ejemplo comparativo de que con Piri Reis pues ocurre lo mismo se tienen datos de una fecha aproximada suya de nacimiento y por eso pues haciendo luego la cuenta correspondiente pues resulta que cuando él falleció fue a mediados del siglo XVI ejerciendo como almirante pero como un almirante derrotado es decir que en una de las campañas del imperio turco pues resulta que no no le salió demasiado bien vamos que fue más bien desastrosa en unos combates que tuvieron que tuvo una flota comandada por él contra los portugueses y Piri Reis pues tuvo la mala suerte o la mala fortuna de que con esa derrota se vio en una especie bueno pues de de tira y afloja con otro personaje influyente de la corte otomana que salió ganando en este caso consiguió que prosperara una acusación por alta traición contra Piri Reis y finalmente pues fue cayó en desgracia y fue condenado por el sultán que en aquel momento pues era el famoso y conocido Solimán Solimán el Magnífico que ordenó su ejecución en 1553 o 1554 ya habían pasado 50 años de su mapa eso significó pues que toda la obra cartográfica de Piri Reis así como un libro un compendio que él escribió llamado Kitab y Barille y que era bueno pues una especie de resumen sobre las artes de navegar en el Mediterráneo pues que todo eso cayera en el olvido hasta que bien entrado el siglo XX pues resulta que de mano de la historiografía alemana se recuperó ese compendio de navegación y un historiador e investigador alemán llamado Paul Kalle resulta que a mediados de los años XX muy poquito antes de que volviera a aparecer o a redescubrirse el mapa de Piri Reis hizo una edición de esa obra y entonces eso significó que el nombre de Piri Reis volviera de nuevo a empezar a sonar aquí se ve la portada de la edición inglesa un poco mejor y ahí yo creo que sí se puede leer el título o sea el mismo título que venía en turco pero que en inglés se entiende bastante mejor sería el más viejo o el más antiguo mapa de América trazado dibujado por Piri Reis y abajo la autora por la profesora doctor sería doctora en realidad a Fetina bueno ya voy a pasar un poco a exponer muy rápido lo que significó el mapa de Piri Reis para ese género tan caro a todos o casi todos los que nos podamos encontrar aquí que fue el realismo fantástico entonces bueno pues ya ya sabéis que aparte de ser una colección de libros muy famosa pero el género como tal género literario género de ensayo o de investigación a gusto ya de cada cual pues sus cimientos o sus bases fueron puestas creo yo no pues principalmente por dos autores franceses pues que son los famosos y a lo mejor hoy muy olvidados no sé si justamente o no tampoco voy a entrar ahí Jacques Berger y Luis Poules con el retorno de los brujos el retorno de los brujos que se editó en 1960 y bueno pues la la primera edición o las primeras ediciones españolas pues son de uno o dos años después bueno uno de los temas que rescataron uno de esos misterios y enigmas de los que hablaban Poules y Berger en su libro pues era justamente el mapa de Piri Reis bien es verdad que la mención que hacían bueno pues estaba plagada bueno más que plagada incluía algunos errores de bulto pero en fin por lo menos sirvió para popularizar ese tema y para presentar lo que habían sido las investigaciones más recientes en los años 50 y que sentaron las bases pues de esa derivación curiosa y extraña pues que durante muchos años se mantuvo y que fue la de considerar el mapa de Piri Reis bueno pues como obra sí de un cartógrafo del siglo XVI pero que a su vez se habría basado en mapas o en una cartografía mucho más antigua se hablaba de la época de Alejandro Magno es decir del Macedonio en el siglo IV antes de Cristo pero como ahí se representaría una parte del litoral de la Antártida libre de hielos pues de nuevo habría que retroceder varios miles de años y claro pues ahí ya se apuntaba la posibilidad de que ese mapa y algún otro como el de Oronteus Fineus si se admitía que la parte que representaba si os acordáis a la derecha era el continente antártico pues que eso solo podría basarse quizás en fotografías aéreas tomadas además pues incluso casi desde más allá de la atmósfera desde la estratosfera y que representaran la Antártida tal y como estaba pues hace 10.000 o 20.000 años entonces uno de los que postuló esta idea es este caballero así apacible este anciano que veis ahí sentado a la izquierda con una camisa de color gris y tal calvo el hombre y se llamaba Arlington Mallory y era un ingeniero jubilado que tenía aficiones cartográficas entonces parece ser que él se fijó en el libro de Afetinan de la profesora turca y decidió presentar o reivindicar el mapa pues en Estados Unidos e insistir con esa posibilidad de que representara o de que fuera una muestra de cartografía muy antigua o hasta incluso pues con la intervención de naves aéreas pues en las épocas prehistóricas prácticamente y que claro tales naves aéreas pues solo podrían tener un origen extraterráqueo extraterrestre bueno pues Arlington Mallory fue uno de los que postuló esa idea este caballero de aquí era un jesuita el reverendo Daniel Linehan que en los años 50 pues era una autoridad en materia de cartografía era había actuado como asesor de la Marina de la Marina Norteamericana y también él había participado como asesor y de modo presencial pues en alguna de las expediciones a la Antártida en los años 50 por tanto bueno pues era una autoridad en la materia una autoridad científica y a él acudió Arlington Mallory para presentarle el mapa fue con motivo del año geofísico internacional que se celebró en la segunda mitad de los años 50 del siglo pasado y donde se incidió bastante en investigar pues bueno zonas y territorios y proyectos diversos en la Antártida entonces el padre Daniel Linehan de hecho pues sí validó el mapa de Piri Reis en el sentido de que la zona que parece que podía representar la Antártida libre de hielos pues podía ser efectivamente él tampoco lo aseguró al 100% pero bueno no negó esa idea bueno este es el mismo que el anterior con unos pingüinos en una de sus exploraciones polares el mismo el padre Daniel Linehan este caballero de aquí pues es otro de los conocidos de los autores conocidos en los años 50 y 60 Charles Habguth que era un profesor investigador de temas de misterios y que tomó las riendas digamos cuando Arlington Mallory bueno pues ya debió de cansarse de insistir con el mapa de Piri Reis y Habguth pues tomó digamos el relevo con investigaciones interesantes que realizó también a veces en colaboración o de modo independiente pero bueno coincidieron en el tiempo con este caballero de aquí que está al teléfono y que era un zoologo norteamericano que se llamaba Ivante Sanderson y que era bueno pues muy conocido en los ambientes ufológicos y paracientíficos de los años 50 y también de la criptozoología porque de hecho Sanderson pues escribió algunas obras pues muy interesantes sobre ese tema bueno esto de aquí es la portada de una de las revistas pulp se podría decir donde se mezclaban pues bueno temas de divulgación para científica pues con la publicación de relatos y cuentos de ciencia ficción como reza el título Fantastic Universe Science Fiction entonces esta portada es de un número de 1959 donde el que he mencionado antes Sanderson escribió un artículo reivindicando el mapa de Piri Reis y la posibilidad de que se basara en fuentes antiguas o muy antiguas incluso de un posible origen extraterrestre pues por esa representación de zonas de la Antártida libre de hielos hay que decir que este artículo parece ser que podría haber servido de base o de inspiración para el texto que sobre los mapas de Piri Reis incluyeron Powell y Berger en su libro que es posterior a la publicación de esta revista que es de 1959 y el retorno de los brujos su edición original francesa es de 1960 bueno esto de aquí se relaciona con una de las comprobaciones quizá más interesantes que hizo Charles Habguth que también habéis visto la foto suya antes y se representa bueno pues la entrada de una base de la Fuerza Aérea Norteamericana la base de Westover donde existía una unidad especializada en cartografía militar entonces resulta que Habguth pues se puso en contacto con esa unidad y les presentó les remitió copias tanto del mapa de Piri Reis como el de Oronteus Fineus que os indiqué antes y bueno pues obtuvo vamos a decir que una especie de confirmación oficial pero claro que era susceptible de muchas lecturas digamos que Habguth parece ser que insistió bastante a los de la unidad de esta base hasta que finalmente obtuvo una respuesta donde ya casi por pesado pues le debieron de contestar algo así bueno pues sí lo que usted nos dice de que pudiera ser que el mapa de Piri Reis representara zonas muy concretas de la Antártida bueno con nombres y apellidos se puede decir la tierra de la reina Maus la península de Palmer el mar de Ross bueno zonas conocidas de la Antártida y que eso podría ser compatible con parte de lo que representaba el mapa de Piri Reis pero sin asegurarlo taxativamente porque no podían claro o no lo sabían y finalmente pues el el coronel que estaba al frente de esa unidad pues fue eso lo que le contesto que ellos pues no desmentían esa posibilidad pero como una hipótesis nada más o hasta incluso que podía haber sido una especie de casualidad pero que ellos no tenían ni la más remota idea de cómo se podía eso conciliar con los conocimientos o los avances geográficos y cartográficos de la época en que se dibujó el mapa de Piri Reis esta bueno con el mapa de Piri Reis de nuevo de fondo pues es la la obra que escribió Charles Hapgood sobre todas estas cuestiones que os estoy explicando y donde pues se incluye esa gestión bueno ciertamente interesante que hizo con el ejército norteamericano bueno pues vamos a ver también cómo llegó el mapa de Piri Reis a España pues aquí tenéis la portada de una de las obras clásicas del tema de los ovnis en España el gran enigma de los platillos volantes de Antonio Rivera pues bueno de obras creo yo que he conocido pero en fin basta decir pues que se le considera como uno de los pioneros de la investigación ovni de la ufología española con obras en concreto como esta de 1966 en su edición original que es la que se ve ahí en editorial Pomaire y que para lo que nos interesa ahora resulta que Rivera incluía unos apéndices o unos anexos en este libro donde tocaba temas relacionados con la posible existencia de visitas o exploraciones de extraterrestres en la antigüedad y uno de los ejemplos que él incluyó allí pues era justamente el de los mapas de Piri Reis a partir y además es que lo citaba expresamente del artículo de Iván Sanderson en la revista que habéis visto la portada antes de Fantastic Universe si eso lo escribió Rivera en 1966 pues un año después en una obra ya que sí se dedicó de modo específico como una monografía a las posibles visitas alienígenas en la antigüedad como revela por lo demás el título Platillos Volantes en la Antigüedad con ese subtítulo bien curioso de Hacia una teología cósmica bueno pues nada ahí lo dejamos su autor era Eugenio Danyans que era un amigo y colaborador de Antonio Rivera en aquellos mismos años este libro es de 1967 un año después del anterior y aquí pues bueno Danyans repite o repitió buena parte de la información que había contado o incluido Rivera en su libro y digamos que los dos pues tanto el de Rivera como Danyans pues fueron de las primeras obras que en España entre nosotros pues se divulgó el mapa de Piri Reis pero dentro de esa óptica del realismo fantástico bueno este caballero de aquí ya para ir concluyendo es a lo mejor una imagen muy poco conocida pero precisamente por eso se dice que a lo mejor podría ser una de las más fidedignas que representarían a Cristóbal Colón bueno pues ahí lo dejamos que el Cristóbal Colón real se pareciera a este a este señor o no pues es algo ya que pertenece a las a las dudas de la historia por qué bueno presento aquí a Cristóbal Colón porque dentro de los muchos pocos o muchos enigmas del del descubrimiento de América por él y su primer viaje en 1492 pues está el hecho de que se supone o vamos se supone o se sospecha que a lo mejor Colón podía haber dispuesto de información privilegiada es decir de mapas o portulanos sólo conocidos por él y que digamos que le permitieron asegurarse un poco la baza de que efectivamente pues él al arriesgarse a aquel viaje pues iba o jugaba un poco sobre seguro aunque equivocara las distancias es decir que él sabía que a mayor o menor distancia pues iba a encontrar tierra entonces bien pues una de las posibles fuentes que podría haber utilizado Cristóbal Colón pues podría haber sido este mapa bien dudoso también pero que se ha conocido como el mapa de Vinland o de Vinlandia y que se habría trazado según las primeras investigaciones que se hicieron por parte de la Universidad de Yale en los años 60 del siglo pasado pues en la primera mitad del siglo XIV entonces este mapa pues sería representativo de las expediciones o viajes que habrían realizado los vikingos en torno al año 1000 pues empezando por el aventurero y explorador Eric el Rojo a quien se le considera como descubridor de Groenlandia y principalmente por uno de sus hijos Leif Erikson que bueno pues partiendo de las bases y de las ciudades y de los puertos que ya se iban acondicionando en Groenlandia se aventuró siguiendo el espíritu aventurero que caracterizaba a los escandinavos en aquella época se aventuró más hacia el oeste y habría llegado a descubrir pues zonas en el continente como la península del Labrador entonces Vinlandia que la traducción sería como tierra de vides o de vinos pues sería el nombre que habrían dado estos exploradores noruegos en torno al año 1000 de esa zona de Norteamérica pues que en aquella época se caracterizaría por bueno por tener o ser una zona de de vides o de viñedos bastante extensa entonces a ver aquí hay que decir que si bien hay muchos indicios y elementos pues para sostener ¿no? que esas exploraciones vikingas en torno al año 1000 y en las décadas siguientes pues hay visos de que fueron realmente así y de que efectivamente pudieron haber llegado más allá o más hacia el oeste de Groenlandia es decir que pudieron haber llegado a pisar continente el continente americano tierra continental otra cosa distinta es este bueno este mapa que os dije antes que las primeras investigaciones lo situaban en el siglo XV pero claro las primeras investigaciones fueron a raíz de haberse descubierto este mapa pues a mediados del siglo pasado es decir que con anterioridad no había ni la más mínima referencia al mismo y entonces bueno aunque tuvo una primera validación por parte de los investigadores de la Universidad de Yale bien es verdad que en las investigaciones posteriores más precisas que se efectuaron y donde ya pues se tomaron muestras del propio mapa se aplicaron pues otro tipo de técnicas ya más relacionadas con la investigación forense como la antigüedad de la tela o de la tela del pergamino de las tintas utilizadas etcétera y todo ello pues bueno arrojó unas dudas más que razonables por lo menos sobre la antigüedad del mapa y en fin el situarlo en el siglo XV pues parece que no era correcto en absoluto sino todo lo contrario en este bueno en esta representación más moderna pues se pueden ver las algunas de las rutas seguidas por los expedicionarios escandinavos en torno al año 1000 y las zonas que se ven hacia la izquierda en la parte inferior la de Vinland y justo por encima Markland pues ya estarían situados pues en esa zona de la costa este o costa nordeste norteamericana como la península del Labrador y esas rayas o esas líneas discontinuas rojas pues representarían alguna de esas exploraciones estos caballeros de aquí bueno pues siguiendo con la tradición de los expedicionarios escandinavos y bueno sus posibles viajes a América del Norte pues desde el siglo undécimo siglo XI en adelante digamos que estos dos caballeros que se ven aquí abajo Pining y Pothors serían dos marinos bueno su origen no está muy claro hay quienes lo sitúan en Escandinavia que podrían ser de uno de los tres países noruegos daneses o suecos más bien entre noruegos y daneses y otras versiones también más extendidas les otorgan la nacionalidad germana o teutónica esta representación bueno pues es es una bueno pues como una una especie de bajo relieve que se trazó se realizó en una de las ciudades alemanas donde se supone que había indicios de que los dos pues serían naturales de allí el personaje de la izquierda pues sería un indígena típico un piel roja americano y que representaría también pues esa conexión entre los viajes de estos marinos y el el personaje el indígena norteamericano el hay que decir también aquí que bueno dentro de los posibles antecedentes de Cristóbal Colón antes del de su viaje en 1492 pues hay quien le asocia o le vincula dentro de esos orígenes inciertos suyos pues con que él podría haber sido uno de los participantes en una expedición escandinavo portuguesa de mediados bueno de la segunda mitad del siglo XV sería como 20 años anterior en 1472 aproximadamente y por tanto pues eso cinco lustros antes de cuatro lustros antes del viaje de 1492 se hablaba de un tal John Skolp o Johan Skolbus hay quien bueno pues haciendo a lo mejor un poco de extrapolación con ese apellido lo ha relacionado Skolbus con Columbus Colombo y que que sería el nombre el apellido italiano real de Colón en el caso de que se hubiera sido su origen y como que Colón pues dentro de esos años suyos inciertos y un tanto oscuros pues habría recalado al servicio de las marinas o bien portuguesas o bien danesa y habría participado pues en esa expedición conjunta hacia el Atlántico hacia el oeste pues buscando abrir esa ruta hacia las Indias lo que era el objetivo principal de Colón y otros coetáneos suyos por la parte portuguesa de esta expedición que os comento de 1472 pues estaría este caballero y marino portugués que se llamaba Joao de Corte Real este caballero pues era un hidalgo portugués pues que que se dedicó también a la navegación y vamos su existencia está totalmente contrastada y se le atribuye a él y a sus hijos que también hicieron carrera como navegantes el descubrimiento por lo menos de Terra Nova o un temprano descubrimiento de Terra Nova que en cartografía de la época principalmente portuguesa de comienzos del siglo XVI se representaba o se denominaba con el nombre de Terra dos corte real o corte reales pues que sería el nombre de su familia otro contemporáneo de corte real de los alemanes o escandinavos que os he mencionado antes y del propio Colón y hasta incluso en este caso pues sí que estaría demostrado su origen genovés es este marino de aquí que es conocido como con tres nombres el suyo original como italiano era Giovanni Cavotto y él pues al igual que Colón pues tenía también ideas originales de que se podía abrir una ruta por el oeste para llegar a las Indias y acortar así las distancias para el tráfico de especias y en fin de todas las maravillas que se supone que habían allí pero digamos que Colón se le adelantó y no tuvo demasiado éxito Cavotto ni en Castilla ni en Portugal para obtener apoyos para su idea y sus proyectos de navegación entonces él tuvo que emigrar a otras cortes europeas y en la inglesa precisamente pues tuvo bastante más suerte allí logró convencer pues a los armadores del principal uno de los principales puertos comerciales de aquel momento que era Bristol y a través de esos apoyos iniciales que consiguió pues obtuvo también una audiencia con el monarca de la época a finales del siglo XV estamos en 1496 1497 y que era Enrique VII el padre de Enrique VIII famoso bueno pues Enrique VII se conoce que estaría un poco resabiado quizá del enorme éxito que habían conseguido los reyes católicos y por supuesto también ya con anterioridad los monarcas portugueses pues con las con las rutas que en este último caso pues habían abierto por el sur de África con el descubrimiento del cabo de Buena Esperanza etcétera y dio una carta de navegación una patente de navegación a Giovanni Caboto pues para realizar exploraciones hacia el oeste en el caso de Caboto que bien pronto dejó digamos desitalianizó o deslatinizó su apellido y pasó ya a llamarse y así se ha quedado como John Cabot digamos que lo lo puso en inglés cabe decir entonces él pues obtuvo esa autorización él pensaba que había una ruta alternativa a la que acababa de descubrir Colón y que era una ruta también por el oeste pero más hacia el norte hacia el Atlántico para o sea hacia el Atlántico norte para obtener o para descubrir si es que era posible pues un paso por el noroeste y se supone que esa distancia pues sería más próxima o estaría menos lejos de los territorios a los que se deseaban llegar que eran las indias entonces Caboto Caboto pues efectivamente realizó esa primera expedición en 1497 o 1498 y llegó también a descubrir o a redescubrir casi de modo simultáneo a como habían hecho los portugueses pues la zona de Labrador y lo que es la bahía de San Lorenzo entonces bueno pues digamos que ahí y aunque ya después en expediciones posteriores Caboto Caboto tuvo menos suerte y se le perdió ya se le perdió la pista es decir que no regresó pero se considera que esos primeros viajes pues son los que después sirvieron para fundamentar y para proseguir las expediciones inglesas hacia América del Norte y bueno pues las reivindicaciones ya posteriores reivindicaciones territoriales de la corona británica en América del Norte volvemos ya finalmente pues a otra representación del del mapa de Piri Reis del propio Piri Reis ya os he dicho al principio bueno pues que hay muchas imágenes que le representan pero que no son seguras porque no hay ningún grabado ni dibujo contemporáneo que nos muestre su figura bien pues basta decir aquí sobre las fuentes utilizadas por el mapa de Piri Reis que lo más significativo era que como os he indicado antes la cartografía que él utilizó procediera de la época del que veis aquí del macedonio Alejandro Magno eso significaría quizás bueno pues que en aquella época la cartografía estaba bastante más avanzada de lo que muy pocos siglos después demostró conocer o saber Claudio Ptolomeo que es el geógrafo y cartógrafo por antonomasia de esa época pues en la época ya del imperio romano pues no lo sabemos en todo caso estos supuestos mapas o portulanos tan antiguos de la época de Alejandro Magno pues tendrían que haberse basado tal vez en mapas anteriores ya cuya pista se pierde por completo ¿por qué la mención aquí del macedonio? porque en el mapa de Piri Reis se representa bueno aquí está en horizontal pero en fin en la parte de abajo al lado de esa rosa de los vientos que se ve abajo a la derecha pues hay un texto escrito manuscrito y que bueno pues una vez que los investigadores consiguieron traducirlo pues da una información pues muy interesante sobre los motivos y algunas de las fuentes utilizadas por Piri Reis y los motivos pues que tuvo para trazar este mapa que bueno yo me estoy refiriendo todo el tiempo a mapas en plural y es que en realidad pues la obra cartográfica de Piri Reis es más extensa pero claro los otros mapas que se le atribuyen pues son de zonas bien conocidas pues de la época o de la zona mejor dicho de influencia del imperio otomano y tampoco tienen mayor relevancia ni importancia entonces lo que se ha obtenido de esas anotaciones es que este mapa al que nos interesa pues habría basado según Piri Reis en bueno pues unos veintitantos planisferios mencionaba él algunos de ellos eran de origen portugués otro decía que era el mapa que había utilizado Colombo o Colombus así le mencionaba a él antes de su primer viaje en 1492 bueno aquí hay una pequeña discrepancia sobre el año al que en realidad se refería Piri Reis puesto que él claro como musulmán pues obviamente él no seguía el calendario cristiano sino el calendario musulmán y entonces la datación que él hace es con los años de la Ejira de la era de Mahoma entonces al hacer la conversión pues salen dos fechas entonces hay quien asegura que el mapa que habría utilizado Colón y que sería una de las fuentes del mapa de Piri Reis sería de 1490 1491 lo cual pues lo situaría en una época pues coherente o coincidente con el de su primer viaje y la otra versión es que el mapa de Colón sería anterior de 1485 con lo cual un mapa que ya representara las costas americanas en 1485 pues ya sería un poco complicado y de nuevo nos sumerge pues en esas fuentes discutidas discutibles u oscuras que habría utilizado Colón para su viaje pero bueno una de las cosas que sí se ha podido a lo mejor aclarar y que es una de las hipótesis que mantengo yo en el libro es que el macedonio Alejandro Magno no sería en realidad el famoso sino otro este de aquí que es bueno es un personaje bastante menos conocido y que en el siglo XV pues también era conocido como Alejandro Magno sería por tanto un segundo Alejandro Magno y que habría servido pues a las órdenes como cautivo primero y después claro por la fuerza pues como uno de los caudillos o militares en el imperio otomano este caballero su nombre real porque claro Alejandro Magno pues era el seudónimo o el apodo que le puso además el sultán mientras fue el sultán de la época mientras fue uno de sus generales o militares predilectos y un poco pues como para darle pompa pues le llamaba como que tú eres como el segundo Alejandro Magno entonces la traducción bueno pues en turco sería lo que se ve ahí a la arriba a la derecha Skanderbeck o Skanderberg que sería pues ese el nombre del macedonio pues en ese idioma entonces Skanderberg el segundo sería este personaje de aquí que no sería sino pues más que uno de los generales más famosos del imperio turco en el siglo XV hasta que consiguió evadirse o escaparse de la influencia del sultán y digamos que se independizó y ya pues consiguió volver a su tierra de origen que era la actual Albania y allí pues bueno se convirtió en uno de los que disputaron aquellos territorios a los turcos en aquel momento si Piri Reis en sus anotaciones se refería a un Alejandro Magno bien es verdad que también podía ser el antiguo el caudillo macedonio pero no es menos cierto que quizás podía haber habido ahí algún error o fallo de traducción y que el Alejandro Magno al que se refería Piri Reis fuera alguien casi contemporáneo suyo y que era muy bien conocido vamos o archiconocido tanto cuando había combatido a favor de los turcos como en contra en el siglo XV por tanto algunas quizás de las fuentes antiguas o tan remotas para el mapa de Piri Reis pues no habría sido sino una confusión y fuentes o mapas bastante más modernos tanto pues como simplemente pues unas décadas anteriores simplemente pues al trazado del mapa de Piri Reis de 1513 bueno pues aquí una última imagen sobre una de tantas representaciones del mapa de Piri Reis esa zona que se la raya que discurre ahí en vertical pues sería la zona de influencia entre España y Portugal al final del siglo XV ya hubo ahí una serie de disputas bueno es una historia un poco conocida se se buscó la decisión del pontífice de la época que era de origen español o valenciano como algunos sabéis el famoso Papa Borgia y entonces para dirimir esas discusiones pues se trazó una zona de influencia como un meridiano y a un lado pues quedaría la zona de influencia portuguesa y al otro la zona de influencia española o castellana ¿qué significaría esto? pues que efectivamente si la raya para dividir esas zonas de influencia se trazara sobre el mapa de Pirirreis pues vemos que efectivamente representaría zonas y territorios que en aquel momento pues estaban empezando a explorarse y ahí pues queda un poco la duda ¿no? se ve la zona de la punta de Brasil que en aquel momento pues ya ya era relativamente conocida pues nada más me ha ido un poco de tiempo pero en fin espero que os haya gustado la charla y que os haya sido entretenida chau y que chau Gracias por ver el video.